Este es un vídeo bastante especial porque muchos me habéis preguntado por cuál es la forma más segura de comprar un iPhone de segunda mano y en concreto hay muchas dudas sobre las webs que venden iPhones recondicionados y la verdad mira es que nunca había usado una web de recondicionados para comprar mis iPhone así que no podía responder pero resulta que CertiDeal se puso en contacto conmigo porque quería patrocinarme un vídeo así que mira me pareció una fantástica oportunidad para probar este tipo de servicios y contaros mi experiencia con ellos y bueno vale es cierto que CertiDeal está patrocinando este vídeo eso ya te lo he dicho pero el acuerdo al que he llegado con ellos es muy claro puedo decir lo que quiera sobre lo que me envíen ya está vale y ahora voy a abrir la caja que me han mandado porque todavía no la he visto quiero abrirla con vosotros para que veamos todos a la vez lo que contiene y en qué estado está lo que me han enviado es un iPhone 11 Pro Max de 256 GB un maquinón vamos pero eso sí no sé ni siquiera el color pero sí sé que está catalogado por CertiDeal como estado impecable y que además trae una batería totalmente nueva porque este es un servicio opcional que te da CertiDeal puedes pedirles que te cambien la batería del iPhone antes de mandártelo para que sepas que está nueva sí o sí pero ojo con esto esta batería nueva no es original y no es original porque bueno CertiDeal no es un servicio técnico oficial de Apple y sólo estos servicios técnicos tienen acceso a esas piezas originales lo que ponen en el caso de las baterías por lo menos son piezas compatibles de alta calidad que no son originales pero eso sí deberían rendir exactamente igual que si lo fueran por lo tanto este iPhone 11 debe ser estéticamente perfecto con la pantalla como nueva y la carcasa también en un estado óptimo si tiene algún micro arañazo por el uso bueno tiene que ser tan pequeño que no se vea a simple vista y que bueno te tengas que fijar muchísimo para verlo y aquí algo muy importante sea cual sea el estado del iPhone recondicionado que os compréis en CertiDeal debéis saber que su estado técnico es siempre el óptimo con una salud de la batería que si no pides que te la cambien como he hecho yo nunca estará por debajo del 85% en el caso de que te compres un recondicionado en estado impecable o del 83% y el 80% en el caso de que te compres uno en estado muy bueno o correcto respectivamente y obviamente todo en el teléfono pues tiene que ser 100% funcional sin ningún fallo porque si no ya me dirás y ojo aquí otro dato importante que creo que hay que señalar CertiDeal no solo vende sino que también controla todo el ciclo de los recondicionados es decir ellos hacen la compra de los iPhone de segunda mano a las operadoras de telefonía ojo no compran a particulares ellos mismos revisan a mano en su servicio técnico hasta 32 puntos de control y si detectan algún problema son ellos también los que lo reparan además te ofrecen una garantía de 24 meses desde que compras el iPhone o sea que es igual que si lo compras es nuevo bueno de hecho Apple te da un año luego ya tú peleas con ellos y tienes algún problema en el segundo y si te compras un iPhone recondicionado y no te convence lo que te llega tienes 21 días para devolverlo así que mira riesgo cero eh de verdad pero bueno todo esto que te cuento está muy bien pero el movimiento se demuestra andando así que vamos a abrir la caja y vamos a ver si es verdad todo lo que dicen o no bueno y ahora viene el momento de la verdad vamos a abrir la caja que como veis bueno es una caja de cartón reciclado no tiene mucho misterio y bueno yo sé que viene un iPhone 11 pero teóricamente viene un iPhone perfecto así que vamos a ver si cumple con lo que Certidil nos ha dicho vamos a ir abriéndola y hay una cosa que tengo bastante curiosidad por saber y es si incluyen también cables de carga o cargadores que no lo sé vamos a verlo bueno aquí viene el iPhone como veis bueno lo primero que os voy a enseñar es que efectivamente como veis viene cable de carga y cargador también es un cargador uy y el pinchito el pinchito viene cable de carga que es un cable de carga de creo que son 8 vatios ya es bastante más de lo que nos incluye Apple que no nos incluye nada así que fantástico y un cable de Lightning a USB A y es un cable que tampoco es original de acuerdo pero bueno vienen los dos elementos y si no tienes en casa pues mira eso que te ahorras de comprar y el teléfono pues ya veis que viene aquí así a simple vista parece que viene fantástico viene en una especie de bolsita y voy a echarle un vistacito antes de enseñároslo pero vamos la parte trasera yo no le veo absolutamente nada o sea es está nuevo tío pero nuevo nuevo eh esta parte que sería quizás la más la más delicada porque esto es acero y bueno yo he tenido el iPhone 11 y sé que se raya muchísimo pues también viene muy bien la verdad y en la pantalla nada aquí había una cosita pero era porquería y bueno os lo voy a enseñar para ver si se puede ver yo no veo nada ahora sacaré alguna toma antes de seguir vale con todo con tomas de detalle desde muy cerca para que podáis verlo esta es la cámara en principio tampoco presenta ningún ningún desperfecto para ver que lo mire bien y bueno en principio lo que nos ha comentado Certidil es correcto es un iPhone 11 Pro Max impecable está nuevo pero nuevo eh me ha sorprendido eh bueno vamos a encenderlo porque es importante saber si enciende o no enciende si no enciende ya me dirás tú vale sigue está encendiendo así que ahora mientras que se enciende voy a proceder bueno pues a darle de alta con mi idea de Apple y este es un paso importante porque cuando compramos un iPhone de segunda mano a alguien que no conocemos nos podemos encontrar con una sorpresa en este proceso que el iPhone tenga un bloqueo de activación porque el vendedor se lo haya encontrado por ahí o bueno que sea un amante de lo ajeno que también puede ser eh con un iPhone comprado en Certidil bueno pues no vamos a tener ese problema nunca eso está claro bueno pues ya habréis visto que se ha podido activar sin ningún problema así que ahora lo que vamos a hacer es mirar el estado de la batería que es una de las cosas más importantes y como os decía antes bueno pues yo ya sé que la batería ha sido cambiada por su servicio técnico y cuando pasa esto cuando alguien que no es del servicio técnico de Apple cambia una batería de un iPhone aparece un mensaje de reparación y el iPhone te informa de que no puede mostrar el estado de la batería porque esta ha sido cambiada fuera de un Apple Store y de esta forma venden más baterías ya está pero no te preocupes que aunque el iPhone no te lo diga sí que podemos conectarlo a una herramienta que nos lo va a chivar ya lo verás como mi ordenador es un Mac utilizo Coconut Battery que es un programa que bueno nos va a dar todos los datos que necesitemos de la batería todos cuando conectamos el iPhone 11 vemos que la batería está al 100% de su capacidad y que tiene 0 ciclos de carga así que muy bien es nueva de verdad bueno en cuanto a estado estético y de batería vemos que todo es perfecto tal como nos prometía la empresa y ahora vamos a comprobar cómo funciona el resto del teléfono vale en cuanto a conexión no parece haber ningún problema el wifi funciona correctamente y ya he podido instalarle unas cuantas aplicaciones para ver si la función táctil de la pantalla marcha bien y como veis bueno pues todo funciona a la perfección en cuanto a desempeño bueno pues el teléfono es un iPhone 11 un teléfono que todavía es muy muy potente y está claro que todo marcha a la perfección puedo jugar a cualquier juego que quiera sin problemas navegar por internet a una velocidad muy alta muy fluida ver mis vídeos de YouTube o sea puedo hacer lo que me dé la gana el iPhone responde muy bien a todo y en todo momento bueno y ahora algo pues muy importante vamos a meterle la SIM y vamos a ver si coge señal y funciona vale pues está claro que ha cogido señal ahora ya que tenemos la tarjeta vamos a hacer una llamada y de paso probamos los micrófonos y el altavoz si hola Diego muy buenas hombre esa vez estoy haciendo aquí una prueba con un iPhone recondicionado y es para ver si me escuchas bien pues te oigo perfectamente igual que con tu iPhone habitual perfecto perfectamente te oigo tus seguidores me oyen bien espero que si pues para los que no te siguen like and subscribe este tío si que sabe este tío si que sabe vale ya hemos visto que con llamadas va perfecto ahora a ver que tal con un poquito de música bien me queda por probar algo muy importante las cámaras a ver si están bien y sacan fotos y vídeos pues oye como debe ser muy buena así que nada vámonos a la calle y lo probamos ¿no? venga vámonos bueno pues así es como graba la cámara de este iPhone 11 la cámara frontal estoy grabando a 4K y 25 frames por segundo y bueno no sé como lo veis vosotros yo por lo menos lo estoy viendo muy bien y vamos a ver cómo se escucha también que es importante vale ahora estoy grabando con la cámara frontal a 4K 30 frames por segundo y como veis la estabilización también funciona de lujo ¿no? bueno y ahora una prueba de lentes este es el ultra gran angular sacamos foto con la cámara principal otra foto más y ahora con el 2x que es el objetivo el teleobjetivo que llevaba este iPhone 11 y estos son los resultados funcionan bien ¿no? y una prueba más con el ultra gran angular en vídeo y ya de paso también vemos la estabilización de esta lente que es espectacular como podéis ver todo funciona bien vale pues ya estoy aquí de vuelta y mira ya ves que todo funciona perfecto con esta unidad que me ha mandado yo estoy encantado la verdad estéticamente el iPhone cumple con lo que prometen con los iPhone en estado impecable está casi como nuevo hay que mirarlo con lupa para ver algún defecto y aún así es difícil verlos evidentemente si te decides a comprar uno en estado muy bueno o correcto que son estados inferiores pues bueno te saldrá más barato pero tendrá algún signo más de uso pero bueno oye le pones una funda y ya está real más resuelto y ese dinerillo que te ahorras oye la batería pues también cumple perfectamente me prometieron una nueva y así ha sido de hecho si algún día te decides a comprar un iPhone recondicionado en Certidil mira yo te recomiendo que incluyas el pack premium que cuesta solamente 29 euros más y te cambian la batería antes de enviártelo y así oye mira te ahorras de problemas que las baterías nuevas tienen un año de garantía adicional así que muy bien y por lo demás bueno el teléfono que me han enviado funciona a la perfección no hay problema con nada la pantalla se ve genial los altavoces micros y conexiones van bien y el desempeño del teléfono pues es el mismo que si se lo hubiera comprado Apple directamente y mira a ver esto de comprar iPhones de segunda mano pues es algo delicado porque siguen siendo productos muy caros son todavía una inversión considerable así que yo creo que lo mejor en estos casos es ir a lo seguro y comprar cosas con garantía en empresas serias y que bueno que sepas que van a funcionar durante años que para eso lo compras en la descripción de este vídeo te dejo un enlace a su web para que veas los iPhone que tienen ahora mismo en esto y en la descripción además encontrarás un código promocional personal con el que te ahorrarás 10 eurillos si te decides a comprarles algo que oye un poco de ahorro pues ya es si te ha gustado este vídeo déjame un like hombre que así me entero y después te vas a ver este otro vídeo porque es muy bueno y te va a gustar igual más que este no te digo más pero bueno sea como sea nos vemos en el siguiente y no me faltes que paso lista